Bienvenidos a un nuevo extra. Vais a flipar con la invitada de hoy. ¡Hombre! Te estaba esperando, súper sencilla, pero que... Bueno... Bueno, a tomar por saco. Siempre hay gato encerrado. Te he traído estos pastelitos. ¿En serio? Sí, para ti. ¡Ay, qué bien! Oye, estáis en vuestra casa. Vale, gracias. Pasa. Vamos. Estoy haciendo un caldito. ¿Se huele? Se huele súper bien. O sea, de verdad, como... Es que yo creo... A casa de mi abuela. Hago el caldo. ¿Tú qué? ¿Te has comportado fatal? Me has dejado fatal, chaval. ¡Hala! ¡Qué buenos, por favor! ¿Cómo se nota que llegáis de Masterchef? ¡Qué buenos! Coge uno. Voy a poner aquí el resto de pastelitos. ¡Qué buenas! Por si nos apetece luego coger otro. ¡Qué bueno! Venga, en la caja a tomar por saco. ¡Vamos! ¡Al lío! Bueno, te voy a hacer los semifinalistas de este Masterchef para que los veas. Vale. Buenas noches, semifinalistas. Buenas noches. ¡Ay, cómo suena! Espero que vengáis descansados y con energía. Oye, ¿has visto el vestido de Tamara? ¿De Tamara? O sea... ¡Uh, de Tamara! De... De... ¡De Samantha! A esto, de Samantha, al mío, te iba a decir. Escúchame. Y el peinado. ¡Ay, Tamara! ¡Tamara no, Samantha! Pues una cosa, Samantha. Es una bata. Yo voy en bata. ¡Samanta, por favor! En esta primera prueba van de invitados compañeros tuyos. Los chunguitos. ¡Mmm! ¡Por favor! Bueno, pues... No, muy, muy bien. Pepe, yo... Yo he hecho un plazo... Pues como hago yo otra cosa. Bien, como estoy cuadrado. He perdido 18 millones. Que estás muy bien, tío. 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 Hay gente que, de cara a lo que es el público, puede ser muy divertida, muy tal, pero luego los tienes como compañeros y son un coñazo, porque puede pasar. Pero es que estos, ellos venían recién peinados, como los niños que van al cole. Yo siempre me imaginaba a su madre peinándolos y poniéndolos guapos, con un olor a colonia brutal, y nada más entrar... ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué buena estás hoy, eh! ¡Hoy está buena, eh! Me decía el Juan Salazar y le hacía a su hermano. ¡Ah, que está buena! Y el otro, ¡sí, sí, sí! ¡Claro! ¿A qué tal, caña? Efectivamente, Juan, estoy contigo. Hay un momento, para mí, top en este programa. Ellos tienen que pujar... ¿Eso qué? Empujar. ...por los platos de los chefs. Tienen como los seis platos, dos de Samantha, dos de Jordi y dos de Pepe. Y entonces, para elegir cada uno, tienen que pujar entre ellos. Y entonces, el que dé más tiempo, se queda al final con el plato. ¿Tú con qué plato, o sea, cuál de los tres jueces hubieras pujado? Hubieses pujado, Samantha, Jordi o Pepe. Por Samantha. Pues es que en esta prueba, meten trampas por todos lados. Es tramposa, una prueba tramposa. Rit de veau, glacé, con setas, crujiente de patata, aire de vainilla y polvo de trufa. ¿Sabéis lo que es? Eh, no. Mollejas de ternera. ¿Qué falta ahí de poner? Si es que ha puesto medio pedraza en un plato. O sea, es que ha puesto todo. Lleva mil elaboraciones. Medio pedraza. Medio pedraza. ¡Qué maravilla! Pues yo la hubiera cagado también, fíjate. Yo creo que Josie se pensaba que iba a haber postre y algo más sencillito. Pero lo hizo bien, ¿eh? ¿Lo hizo bien? Josie lo hace muy bien. Josie es un profesional. Ya ves. Bueno, pues te voy a poner la trampa de Pepe. Vale. Lemon cookie, limón, galleta y hierbas. Es una crema de galleta y un sorbete de hierbas en el medio. Y lo tapamos con un merengue congelado de limón. Y luego lleva pequeños merengues secos. O sea... Te va a salir riquísimo eso, ya verás. El lemon kiki. El lemon kiki. El lemon kiki. A lemon kiki. A lemon kiki. A lemon kiki. O sea, es que los amo. A lemon kiki. A lemon kiki. Oye, es la hostia. Esto va a ser un bombazo. Es muy divertido porque me ha hecho acordar esto a que les decías mesa. Ay, la mesa. Ay, la mesa. ¿Les da lo mismo? O sea... Bueno, los chunguitos pues están ahí. Se ponen a cantar con Ainhoa y todo. Pues me he enamorado. Oye, de mí. Y te quiero y te quiero. Te quiero y te quiero. Y solo deseo. Y solo deseo. Estar a tu lado. Estar a tu lado. ¿Cómo ves Ainhoa Ardeta tú en este programa? Yo lo que veo de lejos es complicada. Que si todo va bien, muy bien. Pero si algo se le tuerce... Madre mía. ¿La he captado? Sí, sí, sí. Ha cantado. Ha cantado con los chunguitos también. No, no. La he captado. ¡Hombre, claro que ha cantado! Es Ainhoa Ardeta. Pensaba invitarles a todas mis funciones. No pienso invitarles a ninguna. Yo tengo que decir, mira. Siempre hay un programa de Masterchef que a mí los jueces me caen bastante mal. Porque se les ve como más chuletas. Sí. No es más... Eso da mucha mal. Más vamos a meter caña. Están ahí, cada equipo tranquilo con su cocina y de repente mira al jurado. Porque hoy tenemos cambio de cocina. ¿Cómo? Ahora que vienen ellos a cocinar aquí... Es un momento Samanda. Madre mía. Es muy duro. O sea, yo este dije, pero vamos a ver, os estáis pasando. Bueno, pues la pobre Ainhoa te va a poner la parte en la que lo pasa un pelín peor. No llores, no llores. No llores. Ya lloramos. Ya lloramos. No llores. Es de Josie, venga. Bebe, agua, respira. Bebe. Bebe, agua, respira. La gente se cree que soy superwoman, pero tengo bastante más sensibilidad de lo que la gente se piensa. Pues cuéntanoslo, por lo menos que nos sepamos que te han dicho. De todo menos bonita. ¿Qué os pensáis? Se pasa mal, ¿no? Es que se pasa mal ahora mirándola a ella. Digo, hombre, ¿cómo le va a entrar? Ahora te ha quedado ansiedad. Ya ves tú, es un concurso. Pero, ostras, es que está muy bien hecho, entonces te implicas mucho y acabas como acaba ella. Es que es difícil, yo entiendo a Ainhoa. Qué buena, qué buena la Ainhoa. ¿Te has llorado? Se me caen las lágrimas. Lo que me hace mucha gracia es la terremoto, porque es el espíritu ese tan divertido, con las pelotas, dame un beso, respira. Y la otra llorando, me parece un momento brutal. Oye, pues es un detalle por tu parte, fíjate qué piropo me ha echado. Me acuerdo de tantas cosas, de repente. ¿Qué te está viniendo a la cabeza? Me acuerdo que una vez estuve muy a punto de llorar y le dije a un cámara, ay, estoy a punto de llorar, ven, 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 y me grabas. En plan... Pero mis hijos eran de verdad. Qué aje, qué espíritu y qué karma tan bueno, lo más. Y cuando vinieron las cámaras, no podía llorar. ¿En serio? Dije, Iros, falsa alarma. A ver, yo cuando son capitanes me da mucha pena porque casi siempre les sale mal. Y Ainhoa lo hizo un pelín mejor a pesar del momento este así chungo, pero Flo le quitaron el delantal directamente. Eso fue... Desde la tontería del mandil, ya... Mira, mira lo que pone el delantal. Ay, Dios mío, Flo, pero esto es que parece mentira. Mira, Flo, póntelo, póntelo, hombre. No, esto no es necesario, esta humillación no es necesario. Estoy siendo realista. Oye, no me gusta ahí y mira que a Raquel Moroño la conozco y me cae bien y le tengo cariño y eso. Lo siento, pero te lo tengo que decir, Raquel. Cuando se lo quitan a Florentino, tú te has por lo menos de negar un poco o si no decir no pasa nada, tío, adelante. Esto es una chorrada. Yo creo, ¿eh? No sabes a qué me ha caído. Bueno, obviamente la prueba final pues tenía que ser súper difícil. Es que mira, les ponen carnes súper raras. O sea, desde carne de serpiente, un pájaro... O sea, solo hay una cosa que me pueda un poco hermanar. ¿Qué es eso? Ruta vaga, que es un tipo de nabo. Galanga, zalsifil. Zorzal, que es el pajarito. Y la merluza es solomillo de cola de cocodrilo. ¿Un solo? Oye, yo de verdad, yo. Anémonas de mar, ortiguillas. Anémonas de mar, pero ¿para qué? Espardeñas, sin limpiar. Me parece muy... Es que, claro, culturalmente no estamos acostumbrados a esto, tío. Es que me parece muy heavy. No sé hacer un bombón, ¿sabes lo que te digo? Voy a hacer eso. No hay nada fácil, pero oye, estamos en la semifinal, a las puertas de la final. Aquí no podemos hacer lo fácil ya. Están invitados Pat Vega y Félix. Ya lo he visto, Félix. Félix fue tu compañero, ¿no? Sí, fue mi compañero y quedó finalista. Pues muy bien. ¿Esto lo está grabando? Ah, sí, claro. ¡Gárselo! Félix muy bien y me hace mucha ilusión. ¿Esto era para decirme algo malo? Félix es maravilloso y también otro que estaba en la final porque se lo merecía. Es maravilloso, ¿sabes? Menú gilipollas. No le digas nada. No. Tú cállate porque basta que le digas sí para que él diga no. Vale. En esta prueba final viene, nunca me acuerdo de su apellido, pero vamos, yo lo llamo Garrote. ¿Cómo se llama? Martín Garba... Verazategui. Verazategui. Ah, sí, Verazategui, cuesta mucho. Verazategui. Verazategui. Me parece la mejor persona del mundo. Martín, lo has probado, ¿cómo estaba la galera? Uy, 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 uy. Es que cuando uno es bueno, Martín, ¿cómo estás en malo? Y mira que Martín nunca dice nada malo. ¿Prefieres no hablar, verdad? No, prefiero decir una cosa que te va a hacer ilusión. Yo te he tenido a ti en brazos cuando eras pequeño, que tenías pelo rubio. Y los pelos rizados. Yo creo que se han enterado de que te he tenido en brazos y te tienen envidia. ¡Ostras! ¿Se puede ser mejor persona? Vale, mira, qué manera de evitar decir que lo que ha hecho no está bien. Eso de Garrote, yo creo que viene de Boris, de mi edición. ¿En serio? Sí, creo que sí. ¿Tú no sabes de dónde viene el Garrote? De Martín, de muchos años. ¿De muchos años? Ah, pues entonces, eso viene de Martín de hace muchos años. ¿Te faltaba ese punto? Sí, es verdad, sí. Hablando de personas que hacen gracia, que son divertidos y se emocionan, en este programa me emociona mucho Flo, porque le dicen algo bonito y se emociona mucho. Finalista del Masterchef Celebrity 5. ¡Ay, qué mono! ¿Qué sientes, Flo? Y todo eso se lo debo a mi padre, que me ha ayudado a serenar un poco los nervios y en este caso a enfrentarme al cocinado. En la vida, en otras situaciones, me he enfrentado a cosas muy jodidas y también me ha ayudado. Yo ya, yo estaba llorando aquí. Ahí me emociona. ¡Hala! A mí también. Ser que te guste la comedia y ser cómico a mí también me pasa. Claro, cuando nos veis así dices, ostras, pero es que generalmente para hacer reír también tienes que ser muy sensible y muy empático con los seres humanos. Si no, no los conoces y no los puedes hacer reír. Es verdad. ¡Qué cariño que se te pone! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh, eh! ¡Vas como un cohete, tío! Bueno, hemos llegado al final del programa. Se va a terre. Ya. Bueno, mira, ya está. El destino lo ha decidido. Se va a una parte importante, yo lo vi claro, de la luz de la... Bueno, todos son muy luminosos, pero en este caso es que la terre es mucha terre. Es un plato de... Es bonito. ¿Sí? Es muy blanco, ¿no? Estéticamente tiene una pinta muy mala. Terrible. ¿Y cuánta literatura es para una serpentecita rebozada con una... Que tiene algo como muy blanco. Sí, eso sí. He elegido la más mona. Se quedan todos los agujeritos. Es que es maravillosa. Total, que no le sale bien. Es una pena, porque imagínate que hubiera ganado la terre. O sea, es que hubiera sido... Yo creo que terre lo ha hecho súper bien. Muy bien. A mí me ha gustado lo bien que ha cocinado y todo. Y le ha echado muchísimo, muchísimo de menos. Mucho, mucho. Creo que es una gran pérdida. Pues Yolanda, yo he acabado. ¿Tú quieres decir algo? ¿Te las dejas o te las llevas para la próxima entrevista? No se puede, por seguridad. Oye, he estado súper a gusto contigo, Rocío. Súper a gusto. Pues sí, me alegro. Gracias por invitarnos a tu casa. Hombre, siempre que queráis. Y nada, vosotros dadle a like a este vídeo. Comentad. Decid algo maravilloso sobre nuestra invitada Yolanda Ramos. Yo soy súper, 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 hiper mega fan. Ay, qué lía. La verdad. Y yo vuestra, y yo vuestra. Y yo vuestra. He estado muy a gusto como en casa. Bueno, de hecho, estoy en casa. Pues nada, chicos, que adiós. Dale like. Eso, dale like. Va, guapos. Es la hostia. Esto va a ser un bombazo.